Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. El Señor espera frutos. Podemos decir abundantes y sabrosos. La viña está preparada para que dé frutos, frutos buenos y sabrosos. El Señor ha puesto su amor, su gracia, su bendición. Ha puesto la vida en nuestras manos. Y un día nos pedirá cuentas. El Señor, podemos decir, quiere saborear esas uvas de su viña. Nos quiere dando frutos buenos y sabrosos. Dios ha preparado toda una historia de salvación que llegó a su plenitud en Jesús, el Hijo de Dios, con nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud con Jesús? ¿Es una actitud de aceptación o es una actitud de rechazo? ¿No será que nosotros queremos matar también a Jesús? Jesús es la piedra angular. Es el que le da sentido a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestra iglesia. Es quien da sentido pleno a nuestra vida toda. Que Jesús no diga también de nosotros. Les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Mis queridos hermanos. Seamos parte de este nuevo pueblo que acepta a Jesús como su Señor. La comunidad de los discípulos de Jesús que se esfuerza por producir los frutos que Dios quiere. Y podemos decir cuáles son esos frutos hoy en medio de nuestro mundo. La rectitud, la verdad, la justicia, la paz, la bondad, la solidaridad, la misericordia, la fraternidad. Mis queridos hermanos. No demos más uvas agrias. Por esto San Pablo en la carta a los filipenses nos invita a apreciar todo lo que es verdadero y noble. Cuanto hay de justo y puro. Todo lo que es amable y honroso. Todo lo que es virtud y merezca el lógico. Podemos decir que el Señor sigue esperando la parte que le corresponde. No más uvas agrias en nuestra vida. Recordemos en Juan 15, 16. Yo los he elegido para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Sí, el Señor espera frutos de nosotros. Mejores frutos. Ánimo y demos mejores frutos. Todos podemos mejorar nuestros frutos. Que los esposos cristianos no solo se soporten mutuamente, sino que mutuamente los esposos cristianos se esfuercen por hacerse más felices. Que Jesucristo, mis queridos hermanos, no sea en nuestros hogares solo un cuadro que se cuelga en cualquier pared o en nuestro pecho, sino es que Jesucristo sea alguien cuya palabra ilumina nuestros criterios y cuyo ejemplo es norma para nuestra vida diaria con actitudes nuevas. Que los cristianos nos preocupemos en serio por nuestros hermanos necesitados y nos ocupemos de ellos, los enfermos, los sin trabajo, los migrantes. Lejos de nosotros la indiferencia ante el hermano necesitado. Que los trabajadores cristianos no andémonos poniéndonos zancadillas los unos a los otros y perdiendo miserablemente el tiempo. Y que todos, los profesionistas, los médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, dentistas y demás profesionales cristianos, ojalá, y veamos siempre en primer lugar al hermano y que pusiéramos nuestros honorarios al alcance de los pobres. Para que seamos verdaderamente profesionales cristianos. Que el amor es la fuerza de nuestro actuar. Demos gracias a Dios por el don de la fe. Mes de octubre, mes de rosario y mes de las misiones. El Señor espera frutos de misión. Entonces intensifiquemos nuestra oración, nuestro testimonio de vida cristiana y nuestra solidaridad. Les recuerdo el próximo 22 de octubre es el domo, domingo mundial de las misiones. Seamos solidarios y generosos en nuestra oración y en nuestro apoyo económico. Rezando el rosario en familia, fortalezcamos nuestro amor familiar y la paz en nuestra patria y en el mundo. Recordemos, el Señor está esperando nuestros mejores frutos. El Señor quiere la parte de frutos que le corresponde. No tomemos una actitud de dueños de la viña, de esa viña de nuestra vida. Dios es el dueño. Nosotros solo somos administradores. Tenemos que rendir cuentas. Nosotros gozamos de la confianza de Dios al encomendarnos su viña. Vivamos trabajando con la certeza de que tendremos que rendir cuentas y que lo peor que nos puede acontecer es perder las gracias del reino de Dios. Ya no más uvas agrias en nuestra vida. Hoy podemos empezar de nuevo con una nueva actitud, apreciando todo lo que es verdadero, noble, justo y puro. Y el Dios de la paz estará siempre con nosotros. El Señor espera mejores frutos de ti y de mí. Un abrazo que Dios les bendiga. Feliz convivencia familiar.